Muy buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes, Rafael. Lorenzo Díaz de Apodaca, que nos acompaña hoy aquí. Es un vitoriano que estudió topografía y también seguridad privada. Y bueno, pues él, junto con otras personas, crearon una empresa ya hace unos años que se llama Airestudio, que utilizaba drones para seguridad. Y de ahí ha surgido Osane, que es la que te ocupa actualmente, que es una empresa ya 100% de seguridad y que nos vas a explicar ahora mismo a qué es exactamente lo que hace. Porque todos los que trabajáis en seguridad siempre tenéis que poner ahí un poco un límite en lo que podéis contar. Bueno, en mi caso, como provengo de un poco de otro mundo, ese halo de intriga, procuro quitarlo, por natural. Pero sí que es cierto que somos gente rara que a veces hablamos complicado, ¿no? Bueno, en este caso, Osane Consulting es una consultora de seguridad patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que somos capaces de dar soluciones en seguridad, tanto lógica de información como física. Esto es lo que nos hace un poco diferentes a otras empresas. Nacemos en 2019, somos jovencitos, pero tenemos un equipo, pues, multidisciplinar. Ahora mismo estamos en el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano. Has dicho seguridad lógica y física. Eso es. Lo de física entiendo que te refieres al mundo real, ¿no? Y la lógica que te refieres al mundo digital, ¿no? Eso es, eso es. Buena traducción, eso es. Vale, entonces, ¿la seguridad patrimonial quiere decir que protegéis patrimonio de personas, empresas, etcétera? Exacto. Hay desde instalaciones hasta directivos, hasta gente VIP, todo va incluido, todo va dentro de nuestro país. Esto es lo que hace Securitas Direct. No, Securitas Direct es una empresa, bueno, yo no sería quien para definir Securitas Direct. Por poner un caso, ¿eh? Te podría haber dicho otros muchos nombres, pero... Sí, bueno, pero en general ese tipo de empresas utilizan mucha tecnología, incluso, bueno, alarmas, ¿no? Se conoce más por el tema de alarmas. Nosotros lo que vendemos es conocimiento, ¿vale? Conocimiento para utilizar herramientas tecnológicas y proteger, pues, eso, instalaciones, personas, información, pero sobre todo es conocimiento. Nosotros vendemos consultoría. Vale. O sea, que vosotros os dirigís no a un particular cualquiera, sino a alguien que tiene ya algo que proteger con cierta complejidad, ¿no? Bueno, a alguien que tenga algo que proteger y que lo valore como merece, ¿vale? Que el estándar o el nivel de valoración lo establece cada uno. Toda la información es valiosa. Pero que no, quiero decir que no se trata de proteger con una alarma, sino de algo más sofisticado. Eso es. Eso es, eso es. No, 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 nuestro core no es la tecnología, los cacharros, para que nos entendamos. Nuestro core son los procedimientos para mantener seguro, pues, aquello que intentamos que tiene valor. Entonces, vosotros, dentro de esa consultoría que hacéis a un cliente, incluiríais cosas muy diversas, incluido, por ejemplo, una alarma, pero también otro tipo de niveles ya más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una alarma, nosotros lo que valoraríamos es el riesgo del cliente y si la solución pasa por la implementación de, entre otras cosas, una alarma, le sugeriríamos o le detallaríamos qué tipo de alarma e incluso, bueno, pues le haríamos, por una alarma no, pero para un proceso más complejo, como una especie de pliego de condiciones para que solicitase varias ofertas que nosotros podríamos valorar para que correspondiesen con las necesidades del cliente. Y la amalgama de opciones que existen es muy grande. Sí, bueno, afortunadamente ahora todo está cambiando bastante, incluso antes de la COVID, de la pandemia, y, bueno, pues se trata de aprovechar todas aquellas oportunidades, ¿no?, que nos ofrecen, pues las tecnologías y, bueno, la forma de interacción con nuestros clientes y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay muchas posibilidades. Hay desde la prevención, desde la monitorización, respuesta ante incidentes, parte de inteligencia. O sea, hay muchos, digamos, silos donde asignar posibles soluciones en función del cliente, del momento y la situación en que se encuentre. Es también una de nuestras valores, ¿no? Es la capacidad de escucha y personalización de ese servicio a las necesidades del cliente. No vender servicios estándar, sino tener capacidad de adaptación. ¿Cómo surge esta idea? Porque vosotros estabais trabajando con drones que se utilizaban para seguridad, pero de ahí a crear una consultora especializada en seguridad patrimonial, hay un pequeño paso, ¿no? ¿Cómo fue ese paso? Un gran paso, hay un gran paso, sí. Bueno, pues esto al final en el mundo va de personas y de relaciones, ¿no? Y viendo que se habían dado una serie de circunstancias que ponían a disposición varias personas que nosotros conocíamos de etapas anteriores, ¿no? Pues gente que había tenido su propio negocio y que había pasado por las Big Four, ¿no? El KPMG, Price, incluso alguno por BBVA, ¿no? Y gente que provenía del mundo público y que incluso se había jubilado, pues había ahí un caldo de cultivo fantástico para poder juntar y dar una solución que nosotros veíamos que no había en el mercado, ¿vale? Una solución integral y hablar de seguridad corporativa. No solo de seguridad de información o seguridad física, sino tener una visión. Lo de 360 no me gusta mucho, ¿vale? Porque es algo como ya que empieza a estar con mi manido, pero sí que es una visión que nos ayude a dar soluciones en cualquiera de los ámbitos de seguridad. ¿No había ninguna empresa que ofreciera eso? ¿En serio? No, están empezando las grandes, ¿vale? Del orden de la que tú has nombrado, pues están empezando a intentar integrar toda esa posibilidad, ¿no? Pero con experiencia operativa, con un equipo multidisciplinar cercana, no. No había empresas que quiesen eso. O sea, por explicarlo gráficamente, conocisteis a responsores de seguridad de diversas entidades muy heterogéneas. Heterogéneas y visteis que estaban disponibles para montar una empresa, decidisteis asociaros todos y crearos Ane. O sea, ¿cuántos socios sois? Seréis un montón, ¿no? Pues socios ahora mismo somos ocho, ¿vale? Porque pertenecemos a un grupo, ¿eh? Porque por aquí yo le arraigo y somos ocho. Y ahora mismo en el grupo trabajamos como 25 personas. Ocho son bastantes, ¿eh? Ocho son bastantes, ¿eh? Pero, bueno, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Como oíste ahora, lo de los socios siempre es un tema delicado, pero como todo hay que darle forma, dejarlo todo bien atado y trabajar. Han dicho que pertenecéis a un grupo. Sí, bueno, estamos dentro de un grupo que está afincado en Madrid, ¿vale? Que es el grupo mayor, se llama CeroLinks. Y, bueno, pues dentro de este grupo es donde actualmente estamos posicionados, ¿vale? O sea, que ese grupo es el accionista mayoritario de Ossane. No, en este caso de Ossane no. O sea, es accionista, pero no es el accionista mayoritario. O sea, es simplemente participante y es un intercambio de conocimiento, no tanto al final, pero sí, participan con el compromiso suficiente como para considerarlo grupo. Entonces, ocho personas que al final os animáis a montar una empresa. Joder, eso, poner a todos de acuerdo, cuánto cada uno, tal, eso tiene que ser difícil. Bueno, esto es, está por habla de cualquier tipo de negocio, ¿eh? O sea, no solo la nuestra. Pero, bueno, habiendo buena voluntad, habiendo posibilidades y conociéndolos de tiempo atrás, yo creo que las personas que menos conocemos son de 10 años, ¿vale? O sea, habíamos estado colaborando en diferentes proyectos. No ha sido complicado, no ha sido complicado. Además, todos tenemos ya, aunque la empresa es joven, digamos que tenemos ya unos cuantos años y esto, esto ayuda, ayuda a que, a que todo sea, bueno, más ordenado. No sé si más fácil, pero más ordenado, ¿eh? Has dicho que ya sois 25 personas. Sí. En un año. En un año, en dos añitos, casi. Vamos a hacer, o sea, desde enero de 2019, dos años. En dos años, tampoco, tampoco, tampoco es tanto. Es una barbaridad. Es una barbaridad, es una barbaridad, pero es un sector que año a año está creciendo por encima de los dos dígitos, ¿vale? O sea, el sector de la ciberseguridad. Entonces, bueno, estando más o menos acomodados en, acomodados es una forma de hablar, por supuesto, ¿no? Estando posicionados y teniendo cierto recorrido en este mundo, pues, bueno, vamos creciendo de una forma, aunque, aunque los números digan lo contrario, contenida y tratamos que responsable, ¿vale? Aquí es fácil intentar pegar un salto grande, pero no es el objetivo. El objetivo es intentar dar buen servicio, fidelizar clientes en base a confianza y, bueno, ir creciendo en función de la demanda. ¿Y de qué perfiles son esas 25 personas? Pues, son todos técnicos, técnicos, muy técnicos, ¿vale? Quizás el menos técnico de seguridad sea con el que estás hablando, ¿no? Pero son todos, todos... Hablamos de ingenieros informáticos, de... De comunicaciones, telecomunicaciones, todo ese perfil. Y, bueno, alguno procedente de eso, pues, de la seguridad pública, ¿vale? Que no tiene situación, pero tiene una experiencia que no se le quita a él, ¿no? La seguridad... Cuando decimos seguridad pública, hablamos de policía y demás, ¿no? Entiendo. Hablamos de policía y demás, sí. Perfectamente. Vale, vale. Entonces, bueno, habéis montado una empresa que ya tiene 25 empleados en menos de dos años. Evidentemente estáis en un sector que crece, como tú dices, que crece muy rápido y que no parece que vaya a dejar de crecer, ¿no? No, no. De hecho, además de que no parezca que vaya a dejar de crecer, bueno, hay un reto en cuanto a la formación de técnicos, ¿vale? Porque parece que hay un cuello de botella en cuanto a la capacidad de contratación de gente. Y parece que hay cifras que dicen que para 2022 va a haber plazas sin cubrir por un valor de 1.800.000 personas, ¿vale? O sea, que solo dentro de nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno, quiero decir, de España. Intuyo que os vais a meter en el negocio de la formación. No, o sea, tenemos, o sea, lo utilizamos, la formación, de hecho, estamos dando, por ejemplo, formación a formadores, ¿vale? De centros de FP y demás. No es nuestro negocio principal, ni pretende serlo, pero muchas veces, para la forma más fácil de explicar las necesidades, la parte de hacer consultoría, es tratar de formar y divulgar en qué consiste todo esto. Tú mismo, al principio, has dicho que hay veces que hablamos, ¿no?, de un lenguaje extraño. Y la formación nos ayuda como vehículo de venta en muchas ocasiones, ¿vale? O sea, que es casi como una acción comercial, pero evidentemente si conseguimos recaudar, pues menos. Estás hablando de acciones comerciales, que eso es importante en cualquier empresa que nace. ¿Cómo captáis los clientes? ¿Os vienen a buscar ellos? Como sois gente que ya tiene mucha experiencia todos, tenéis ya una cartera de contactos increíble y ya, pues, simplemente con mandarles un WhatsApp ya os están llamando, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá, ¿no? Que se viese la segunda situación. Bueno, como te digo, somos gente que ya estamos un poco asentadas en el mundo de trabajo, ¿vale? Y es evidente también que tenemos cierto nivel de contacto y reconocimiento en el mercado. Bueno, dicho esto, lo mejor es hacer las cosas bien día a día y, por supuesto, aquí no sirven tanto las acciones de marketing al uso, ni hacer visitas a puerta fría, ¿no?, diciendo que se venden determinadas cosas, sino que más bien es hacer de especialista y, normalmente, la gente que tiene este tipo de problemas, ¿vale?, se suele hablar bastante, ¿vale? Entonces, ese boca a boca de buenos resultados y buenos resultados de proyectos suele ser una buena inversión en publicidad. Dicho esto, la confianza que podemos generar a nivel personal es fundamental. Muy bien. Entiendo que clientes tendréis de todos los aspectos, de todos los sectores. Tenemos clientes. Bueno, la banca y los seguros son, igual, nuestro principal cliente. Un poco porque son los que más normados o regulados están y, de alguna forma, están obligados a tener este tipo de cuidados en seguridad, ¿vale? Pero no dejamos de lado aquí en Euskadi, bueno, tú sabes que somos un territorio tremendamente industrial y aquí nuestro target es industria 100%, ¿vale? Además de todo esto, bueno, pues telcos tenemos, tenemos en el sector salud, tenemos en el sector farmacéutico, logística, no sé, bueno, ahí tenemos casi en todos los sectores. Sí, sí. Me has dicho que vosotros sois sobre todo consultoría, pero todas las consultorías tienen la tentación de tener productos propios. ¿Vosotros habéis abordado ese camino en algún momento? ¿Lo pensáis abordar? No. No, no es el, o sea, en este momento no es el objetivo. Lo que sí que estamos haciendo, evidentemente, y también como vehículo de ayuda en venta y también por conocimiento para la prescripción a clientes, es hacer, establecer colaboraciones con empresas que tienen productos que a nosotros nos gustan y que sabemos que a un buen resultado, ¿vale? La colaboración creo que también es una figura es total, no solo en nuestro negocio, sino en general en estos momentos en los que estamos y nos estamos preocupando muy mucho de establecer ese tipo de acuerdos para poder tener también fuerza comercial porque es de ida y vuelta y queremos que cuese una buena oportunidad para, bueno, para seguir creciendo sin necesidad de... Ahí se ha cortado un poquito, me has dicho que me decías que... Que es una buena forma, creemos, de seguir creciendo, tanto en servicio como en producto, como comercialmente y ampliando el negocio, sin necesidad de desviar recursos a algo que no tenemos en este momento focalizado. Ok. ¿Y en los productos que utilizáis, que son de terceros, algún producto que destaque por encima de los demás, que recurráis a ir más habitualmente? No, 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 especialmente porque, como te digo, una de nuestras virtudes es tratar de analizar la situación y el momento del cliente y en función de eso recomendarle lo que mejor proceda. No sirve, no sirve de nada tener algo, prescribir algo que no le solucione el problema porque eso va a cortar nuestro margen de confianza, que es justamente a lo que no queremos jugar. Sí, sí, sí. Efectivamente, me has dicho que no hay, que no había empresas de consultoría integral y que por eso vosotros tratasteis de cubrir ese vacío, aunque ahora pues hay algunas empresas que están yendo por ahí también. Pero sí que hay empresas de seguridad informática, que es una de las partes que tocáis, que sí son especialmente, y que han crecido mucho además, ¿no? Pues estoy pensando en una de San Sebastián en S21sec. Sí, sí, sí. Es una consultora realmente, aunque también tiene algún producto propio, pero fundamentalmente es consultora, ¿no? Y que es en seguridad informática. Ahora creo que su propietario es portugués, si no estoy equivocado. Sí, es portugués, desde hace tres o cuatro años seguramente. Y vosotros os diferenciáis de ellos en que vosotros no solamente cubrís la parte digital, sino que cubrís también la parte física, ¿no? Esa sería vuestra diferenciación, ¿verdad? Eso es, exactamente. Bueno, S21sec es una empresa que tiene mucha tradición aquí en nuestro territorio y evidentemente algo tiene que estar haciendo bien para perdurar en el tiempo, ¿vale? O sea, hay muchas empresas que hacen bien las cosas. Aquí de lo que se trata es de tener la capacidad de potenciar las virtudes de uno, ¿no? Y bueno, S21sec es una empresa que se necesita. Bueno, su propietario compró S21sec y después compró otra empresa de Zamudio que es Nextel, ¿no? Nextel, sí, sí. No sé si las ha llegado a integrar, pero las… Sí, sí. S21sec y Nextel están integradas. Funcionan conjuntamente ahora, ¿no? Pero ellos, lo que pasa es que están… ahora te hemos dejado… ellos están especializados solamente en la parte digital y vosotros dais un servicio completo. Eso es. Por entenderlo por completo, ¿eh? Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y dos preguntas me quedan, Lorenzo. Una, Vitoria. Tú eres vitoriano, evidentemente, ¿esa es la razón por la que estáis ahí o hay más? Bueno, es evidente que Vitoria a mí me atrae. De hecho, tenemos proyectos internacionales, proyectos nacionales por aquí. Pero Vitoria, Euskadi y Vitoria, bueno, ahora mismo están haciendo una gran apuesta por la parte industrial y por la parte de ciberseguridad, ¿vale? De hecho, si yo me asumo ahora a la ventana de nuestra oficina, veo el centro vasco de ciberseguridad, el más serio, el de Burki Center, que, por cierto, tenemos con ellos un contrato de sensibilización en el cual estamos tratando de divulgar por qué las personas tenemos que preocuparnos de todo esto y darle importancia, ¿vale? En Miñano es verdad que es fácil ver a otros vecinos porque hay una diferencia de altura, ¿no? Si estás en la parte más alta, prácticamente ves a todos. Bueno, la zona verde, estamos en un entorno espectacular donde, bueno, pues a nada que salga el sol, que es el reto aquí, ¿vale? Se ve perfectamente, prácticamente todo lo que hay aquí, que es mucho, que es mucho. Y bueno, y Alaba, pues, bueno, estando aquí en el centro vasco, bueno, pues, y teniendo uno de los PIBs industriales más altos de Europa, si no el más, teniendo, por supuesto, Vizcaya y Puzpa cerquita en Navarra, pues, bueno, ese es un punto perfecto para disparar sobre todo al tema de la ciberseguridad industrial. Te lo decía también porque, por lo que has dicho, la gran parte de vuestros clientes están fuera, ¿no? Están, las grandes corporaciones estarán en Madrid, alguna en Barcelona. Sí, sí, pero bueno, lo cierto es que el nivel de mal de esto, ojalá llegase a las pymes o estuviese ya presente en las pymes. Es cierto que las grandes corporaciones, en general, bueno, pues, tienen presencia en las grandes ciudades y que, bueno, pues, que son las que, o bien por obligación, ¿vale?, por un tema legislativo, o bien por convencimiento y por protección hacia su negocio, son las que primero están o llevan tomando acciones en la ciberseguridad. Uno de los retos de estar aquí es justamente hacer que esto pueda ser usable por pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Que no por ser pequeñas o medianas están fuera del ataque, ¿no? Hay quien dice que el tema no es si vas a hacer o no atacado, ¿no? El tema es cuándo vas a hacerlo, ¿no? Que ese es el reto real. Y, bueno, queremos hacer extensible todo esto a todo tipo de empresas, sectores, tamaños... Sí, sí, sí. Y ya terminando, una pregunta doble. Has hablado dentro de la consultoría, has hablado mucho del momento en que os sentáis con el cliente por primera vez y le hacéis una estrategia, etcétera, ¿también hacéis mantenimiento? Es decir, esa estrategia la implementáis y después la mantenéis también, porque eso no me ha quedado claro. Sí, digamos que lo primero que hacemos con el cliente es entender cuál es su problema, ¿vale? Y todo esto lo apoyamos en un análisis de riesgos, ver qué le está pasando, ¿vale? Y hacer un informe donde priorizamos cuáles son sus debilidades y sus riesgos, ¿vale? Esta estrategia priorizada va acompañada de una sugerencia de remediaciones valorada, ¿vale? Es decir, tú tienes 10 inquidencias, esas 10 inquidencias las ordenamos de 1 a 10, las ordenamos de manera valorada y vemos cuáles puede resolver el cliente internamente, ¿vale? Porque el cliente es que tiene capacidad de resolver algunas vías. El resto, le proponemos soluciones para ello. Que el cliente quiere contar con nosotros, evidentemente nosotros conocemos de primera mano cuál es su situación. Nosotros estamos encantados de hacer ese seguimiento, esa remediación y ese mantenimiento. Pero si el cliente decide contar con terceros, bueno, pues aquí es como siempre el que mejora las cosas, pues tendrá la recompensa de su contrato. Pero sí, estamos involucrados en todo. Consultoría, remediación, incluso el análisis forense y la respuesta ante incidentes. Muy bien. Y la última pregunta que estaba relacionada con esta que es, ¿retos para el futuro? ¿Hacia dónde vais? ¿Cómo os queréis orientar? Pues, bueno, estamos, además de posicionarnos y el reto principal, que lo hemos dejado, es progresar en la parte industrial y no solo quedarnos en las grandes corporaciones, que evidentemente dan mucho soporte, pero vamos hacia la parte industrial y hacia las cimes. Y luego tenemos otro reto, un proyecto muy chulo en el que estamos trabajando, que se llama OMSP, que llamamos nosotros, que es Open Mobility Security Project, ¿vale? Que es, como vamos a todo esto del coche eléctrico, el coche autodirigido, ¿no? Y la conducción autónoma, pues generar, que ya estamos generando, ¿vale? Una serie de frameworks, de pruebas técnicas a las que someter no solo los coches, sino todo elemento de movilidad, trenes, bicicletas, patinetes, todo aquello que se mueva, ¿vale? Para que nos dé la certeza o una confiabilidad en que esta conectividad, que nos la venden como una oportunidad y que realmente la es, no se convierta en un problema, ni para aseguradora, ni para el usuario, ni... Esto me recuerda a EuroCipcar. Bueno, puede tener ciertos paralelismos, en nuestro caso es un proyecto que está abierto, ¿vale? Es Open, está en Github, a disponibilidad de la comunidad. Y luego, bueno, en nuestro caso vamos a todo aquello que se mueva, ¿vale? No solo, no solo, evidentemente hay un nicho de negocio y están aprovechándolo en parte o en su particularidad. Vale, vosotros estáis... Esta información está... Habéis desarrollado una plataforma abierta, abierta en el sentido... Ya la puede adoptar, ¿no? Sí, está en Github, o sea, cualquiera puede entrar a verla y hay una serie de pruebas a las que la comunidad puede sumar, ¿vale? Sumar conocimiento y nosotros iremos sumando conocimiento con el objetivo de que algo que es absolutamente de interés público y que va a llegar, pues, esté en la mesa del mayor número de personas. Evidentemente, claro que caemos en la tentación de hacerlo negocio, vivimos de esto, ¿vale? Vivimos de rentabilizar proyectos, pero bueno, en este caso lo que hemos decidido es ponerlo, dejarlo en abierto para que, bueno, pues cualquiera que tenga ganas y conocimiento de aportar pueda hacerlo. Y, insisto, con la ambición de que vaya a todo elemento de movilidad, o sea, trenes, autobuses eléctricos, absolutamente todo lo que se pueda mover cabe en este framework de pruebas. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un recorrido completo. Airestudio, ¿qué tal está, por cierto? El estudio está bien, estamos viviendo, digamos que vamos sobreviviendo a nuestras circunstancias, por lo menos nos vamos cayendo. Evidentemente, el hecho de diversificar en varias materias nos ayuda a intentar reponer proyectos que, por supuesto, se van cayendo y van entrando. Y, bueno, vamos de la mano. Aquí se trata de empujar y de personas. Como te digo, hay buenos equipos en ambas estructuras y, bueno, esto no garantía tampoco de nada, pero sí que ayuda a seguir saliendo adelante. Tú sigues siendo socio de Airestudio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero has dejado la primera línea, con lo cual hay otra gente que es la que está ahí metida, ¿verdad? A nivel técnico y operativo, sí que hay gente. Hay dos socios más y esto está perfectamente en orden. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Un placer hablar contigo. Nada, igualmente. Muchas gracias por venirnos a contar lo que hacemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, nos seguiremos contando.